Hola amigos. Bienvenidos a un nuevo videoprograma de Buscando el porqué. Hemos estado repasando las declaraciones de los gobiernos. Sus declaraciones. Los pedidos a sus pueblos. Y, como siempre, pareciera que hay algo más detrás. Algo que no dicen. Bien. ¿Por qué digo esto? Siempre se escudan, tras la frase de, es para evitar, que la población, entre en pánico. Pues, bien. Rusia, está en conflicto con Estados Unidos, en Siria. Todos, temen un ataque. Pero, por sobre todo, un ataque nuclear. ¿Y, qué hace el gobierno ruso? Una práctica, de cuatro días, con 40 millones de personas, para afrontar un ataque nuclear. ¿Y? ¿El no alarmar al pueblo? ¿Y? ¿El pánico? ¿Esta vez no cuenta? Oh, tan inminente es el ataque, que sí, o sí, deben prepararse. Oh. ¿Le temen a algo más? Como decíamos. Viendo esos comunicados. Tanto de, Rusia, Alemania, etc. Reparamos en un punto. Acumulen agua, alimento, medicamentos. Y, escuchen esto. Estén preparados, para falta de energía. Remarcan. Prepárense para afrontar, la falta de energía. Si por un momento, nos alejamos de las guerras. Si por un momento, evaluamos, otros hechos, que puedan ser, igual, o peor, de devastadores. ¿Qué nos queda? Lo que, muchos científicos, y especialistas, por ende, gobiernos. Están esperando suceda, a nivel mundial, hace ya, algunos años. Algo impredecible, que ocurrirá, sin previo aviso. Una tormenta solar. Una gran, tormenta solar, a nivel mundial. Algo, que de ocurrir, sería devastador, y, agónico, para la raza humana de esta generación. Algo, que se habló poco, pero que, la NASA, mostró una gran preocupación, como los mismos voceros de la Casa Blanca. La más potente, registrada hasta ahora. Se remonta al año, 1859. 28, de agosto, año 1859. Aparecen grandes manchas solares. Se observan auroras boreales, que llegaban hasta el norte de Colombia. Desde Maine, hasta Florida. Incluso en Cuba. Alcanzó su pico máximo, entre él, 1, y 2, de septiembre. Cuando el Sol, emitió una inmensa llamarada. La cual, solo demoró, 17 horas, y 40 minutos, en llegar a la Tierra. Cuando esto ocurre, el viento solar, viene acompañado de, grandes campos magnéticos. Con explosiones de partículas, de altas energías, e intensos rayos X, debido a los cambios del campo magnético. Es decir, son, poderosas explosiones, de radiación electromagnética, partículas energéticas, y plasma magnetizado. En aquel entonces, todo el cableado de telégrafos, que era la tecnología de aquellos días. Se sobrecargó. Quemándose, y prendiéndose fuego. Más cerca en tiempo, tenemos la de Quebec, Canadá. Marzo, de 1989. La que fundió, e hizo explotar, centenares de generadores eléctricos, y quemó totalmente, las líneas de alta tensión. Les llevó varios meses, restablecer la energía. Pero, bien amigos. ¿Qué pasaría hoy? En un mundo, que depende completamente de la corriente eléctrica. Especialistas, afirman que sería imposible recuperarse. El principio, sería igual. Hermosas auroras boreales, donde jamás han sido vistas. Pero, solo unas horas más tarde. El comienzo, del fin. Afirman que, absolutamente, todos los satélites, se quemarían y caerían a tierra. El mundo, habrá quedado incomunicado. ¿Y? ¿Qué ocurriría, con los aviones, que estén en vuelo? Pues, esperemos, que, al ver las auroras, se prohíban todos los vuelos. Todos los generadores, transformadores, y cableado. Explotarían, se quemarían, e incendiarían, por la sobrecarga. El mundo, habrá quedado a oscuras. Sin luz, no hay nada. No hay combustible, las bombas no funcionarían. Por la misma razón, tampoco, habría agua en la red. No habría transporte para los alimentos. El mundo, habrá entrado en caos. Comenzarán los saqueos a tiendas, por el poco alimento y agua, que quede. Pero, no alcanzará, para más que unos días. En las grandes ciudades, el caos será total. Estiman en millones, las probables muertes. Consejo. Alejarse de las ciudades, de las grandes masas. A un lugar, donde haya agua potable natural. Y, aprender, a conseguir nuestros alimentos. El mundo, habrá regresado al año cero. Pues, bien amigos. Recuerden, que es sólo una teoría. Basados, en tanto hincapié, que han hecho, en la falta de luz. Acumular alimentos, agua, y medicamentos. Todo, parece encajar. Pero. Como dijimos en el vídeo anterior. Esperemos, que sólo sean teorías. Que esos mensajes, y prácticas de los gobiernos, sean sólo eso, prácticas. Y, que no deban llevarse a cabo. Sin más. Gracias por su tiempo. Si el vídeo te gustó, dale like, suscríbete, y no te pierdas, el próximo vídeo programa de. Buscando el porqué. Y recuerden. Guarden sólo buenos recuerdos, en sus pensaderos.